¡Ribate! Porque en unos instantes abrirán fuego fuertes acordes y potentes pocos lazos de su música que harán vibrar el romanticismo de la mixteca oaxacaña Los amos del pueblo Están aquí, ante ustedes Los amos del pueblo Los amos del pueblo de Isaúdo, Santiago ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, nos dimos a todos, caros, ustedes bienvenidos Para los que disfruten, los ames, señores, con la música Los amos del pueblo de Isaúdo, Santiago Guagueña Para toda mi gente, rebosamos a la misa ¡Vámonos, gracias! ¡Ánimo! ¡Gracias! Los amos del pueblo de Isaúdo, Santiago Venganse, venganse, mi gente ¡Vámonos a la misa! ¡Vamos, vamos, vamos! Queremos ver cómo se mueve la miente Ayuda de Santa María, que es más alto en México No hay mucha rusa rusa, que se pueda apreciar Viva la miente ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 Venga, se venga, se venga, se venga, nos da un vistazo Si vienes, si vienes Ahí le vamos a tu papá, mi gente Para dar esa delicia que te escondes Si venga, se venga, se venga, se venga Se venga, se venga, se venga, se venga, se venga ¡Gracias! 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 Timoteo Cortés Acacia Saludos, saludos Que gusto, que gusto Saludar a toda mi gente Que se encuentre bailando Y también que se encuentre a bailar a distancia Saludos cordiales Los amos del pueblo Que gusto, que gusto Estar aquí en San de María De Marcial, de Miguel, señores ¡Chino! ¡Chino y Zauro! ¡Bailo, Zauro! ¡Bailo, Pérez Cruz! ¡Bailo, Pérez Cruz! ¡Bailo, Pérez, Salinas! ¡Seludos! Saludos para ser hija, Pérez, Salinas Saludos para los guardianes ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso se llama! Mi eterno amor secreto Dando los corazones enamorados de esa noche ¡Aplausos! Oh, ay, ser No tengo que no necesitar Oh, de miel No olvides que odio a mi ser Y a lo de Que no necesito acabar Eres mi mujer Con tus caminos y carlos Estar despedida Para el vivir de todo Y me daré algún modo Para irme sentar Enquanto me lo arroba Caralho Me lo arroba 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 Quiero que sigas en pie Por ti Por tu lugar Quiero que sigas en pie Por ti Por tu lugar Que te amo Por tu lugar 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 Y que se va a ser 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 El amor Señor Y que se va a ser En lo mismo Romántico, romántico Romántico, romántico En el cuarto de los corazones Te lo ponemos en esta noche Damas y caballeros Señoras y señores Disfruten su vida Ese apariente Pasarla De lo mejor, de lo mejor Un saludo para Adrián López Y quiere la canción De la mentira Dice por ahí Sale pues compadrito tenemos las peticiones maestro Santiago, usted es el que se encarga de todo eso, pariente y por supuesto por supuesto tratando de compensar a toda nuestra gente y en el segundo 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Disfruten eso! Dios para ustedes Con la sencillez y humildad de siempre Tocando nuestras chilenas Para todo nuestro público Báilele, báilele, báilele La presencia de Santa María de Juilli Gracias a ti, Guadalajara Y el maestro de San Diego San Diego San Diego ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Báilleme los oses Ahora enseguida Nexia Tienes corto ¡Báilleme, válleme! ¡Gracias! 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 Y mi linda Santa María, te pasas de fe ¡Arriba mi gente! ¡Arriba mi gente! ¡Arriba mi gente! Vamos bailando, seguimos gozando, disfrutando mi gente de esta fiesta señores Para los que traen chela, no más dos, tres cervecita, fiesta con padre Claro que sí, por supuesto, para todos ustedes, pasenla bonita mi gente Bueno, vamos con esto que dice de esta mañana ¡Vamos! ¡Amos del pueblo! ¡Suéltala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!